Muy buenos días. Hoy, desde el Ministerio de Cultura, quiero darles cuenta de la primera ronda de reuniones que hemos mantenido en estos últimos días con el sector cultural de las zonas afectadas por la Dana y, especialmente, con el sector cultural valenciano, que, como saben, ha sido el más afectado. Desde el Ministerio de Cultura queremos empezar trasladando el pésame y todo nuestro apoyo a los familiares y amigos de las 219 personas fallecidas y de las personas aún desaparecidas por las terribles consecuencias de la Dana. Una tragedia de dimensiones incalculables que ha conmocionado a todo el país y en la que estamos centrando toda nuestra atención y todos nuestros esfuerzos. Mis segundas palabras de hoy quiero que sean de agradecimiento. De agradecimiento a todas las personas que están demostrando su solidaridad en estos momentos difíciles y, en especial, como Ministro de Cultura, quiero dar las gracias a nuestro sector que desde el primer momento se ha volcado con las víctimas de esta terrible tragedia. Desde el mismo día de la Dana, el equipo del Ministerio de Cultura y yo mismo hemos estado en contacto permanente con las entidades, asociaciones, empresas y equipamientos culturales de las zonas afectadas para trasladarles nuestro apoyo y empezar a elaborar un primer diagnóstico que nos permita actuar de inmediato. En cada llamada, en cada reunión y en cada mensaje, nos hemos encontrado con grandísimos profesionales trabajando sin descanso para apoyar a sus compañeros, evaluar los daños y trasladarnos propuestas para reconstruir el tejido cultural en un tiempo récord. Su trabajo es y está siendo heroico, quiero remarcarlo. Y por eso quiero darles las gracias. Las medidas que estamos elaborando serían imposibles sin el trabajo de todos los profesionales de la cultura que desde el primer momento se han echado a sus espaldas ese trabajo de reconstrucción. La cultura, una vez más, ha vuelto a demostrar que lejos de ser una actividad secundaria es la columna vertebral que sostiene a los pueblos. La cultura es, y lo aprendimos también en la pandemia, una actividad esencial. La cultura es, porque la cultura es industria, la cultura son empleos, la cultura es actividad económica y la cultura es, sobre todo, un derecho inalienable que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Es por ese motivo que el sector cultural valenciano y todas aquellas profesionales afectadas por la dana saben que cuentan con el apoyo y el acompañamiento del Ministerio de Cultura. Un apoyo y un acompañamiento que se traduce en actuaciones inmediatas, pero también en medidas a medio y largo plazo que estarán vigentes hasta que sea necesario, hasta que el sector pueda recuperarse. En ello ya estamos trabajando. Hemos llamado a este paquete de medidas que estamos desarrollando a corto, medio y largo plazo Plan para la Reconstrucción de la Cultura Valenciana y de las Zonas Afectadas por la Dana. Un plan destinado a los trabajadores y trabajadoras de la cultura afectados que empezará por las urgencias más inmediatas, pero que pretende, como he dicho, acompañar al sector hasta su plena recuperación. En primer lugar, estamos trabajando en nuevas líneas específicas de ayudas para los sectores más afectados. Una nueva línea de ayuda específica para la reconstrucción del sector cultural será de nueva creación. Está pensada, sobre todo, para apoyar al sector editorial, al sector de las artes escénicas y al sector de la música. Tres de los sectores más afectados por la dana cuyas pérdidas han sido millonarias. Una nueva línea de ayudas específicas para las librerías afectadas. A día de hoy sabemos que las librerías afectadas ascienden a 11 y que siete de ellas han sido completamente destruidas. Y una nueva línea de ayudas para la reconstrucción y el impulso de las salas de cine. Las salas de cine que se encuentran en zonas afectadas por la dana ascienden a 32. Dos de ellas han sido totalmente destruidas y el resto han visto afectada su actividad. Por ese motivo, estas ayudas irán dirigidas a la reconstrucción, pero también apoyar que estas salas puedan recuperar su actividad. Los detalles de cada una de estas ayudas se conocerán en los próximos días. En segundo lugar, para apoyar a las bibliotecas, auditorios y equipamientos municipales afectados, estamos trabajando en la creación de un buzón que nos permita, en cuanto podamos tener el diagnóstico, trabajar con los ayuntamientos para reconstruir esos equipamientos. A día de hoy hay muchas bibliotecas y equipamientos a los que aún no se ha podido acceder y de los que, por lo tanto, no tenemos un primer balance de daños. Sabemos que hay 12 bibliotecas afectadas de forma grave, pero que esta cifra podría ascender a 89. En este sentido, trabajaremos en la elaboración primero de este diagnóstico que nos permita actuar lo antes posible. Asimismo, las librerías y bibliotecas, es que todas ellas podrán contar también con la ayuda ordinaria que ofrece el Ministerio para modernización de librerías y bibliotecas con un criterio de prioridad. En tercer lugar, por petición del sector, vamos a apoyar a las asociaciones y entidades en la elaboración del diagnóstico de daños y en asesoría legal y técnica para poder acceder a los fondos de reconstrucción. En algunas de ellas será a través de la concesión directa de ayudas para contratar ese servicio, en otras, a través de los equipos del propio Ministerio. Y en cuarto lugar, como ya se anunció la semana pasada, hemos activado ya el Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural, cuya coordinadora ya ha organizado los recursos humanos y técnicos como arquitectos o restauradores para que sean movilizados en el momento en que las comunidades autónomas afectadas lo requieran. Este plan desarrollará las siguientes tareas, evacuación o protección in situ de los bienes, triaje y evaluación de daños de los bienes afectados para la posterior planificación de la recuperación, realización de primeras tareas de emergencia, plan de recuperación del patrimonio a medio-largo plazo. Y en quinto lugar, las ayudas del INAEM para el sector de las artes escénicas y las ayudas de la Dirección General del Libro contarán con criterios específicos para los sectores afectados. Estas primeras líneas de trabajo específicas para el sector de la cultura, de las que les daremos más detalle en los próximos días, pretenden ser un apoyo complementario al paquete ya anunciado por el presidente del Gobierno en el ámbito laboral, de ayudas directas, ámbito fiscal, seguridad social y reconstrucción. Entre ellas, quiero destacar dos medidas muy concretas en las que se ha tenido en cuenta la especificidad del sector cultural. La prestación por cese de actividad para los autónomos, que aprobó el pasado Consejo de Ministros, en la que se ha tenido en cuenta la intermitencia propia de la especificidad de los trabajadores y trabajadoras de la cultura y las ayudas a las entidades locales para la reconstrucción de sus infraestructuras, que incluirán también los equipamientos culturales. Para terminar, quiero recalcar que estas líneas de trabajo son solamente un primer paso para responder a la emergencia cultural en la que nos encontramos, que se ha elaborado a partir de un diagnóstico de la situación que, a día de hoy, es aún muy preliminar. En las próximas semanas, seguiremos trabajando codo con codo con las administraciones locales, autonómicas, con las empresas, entidades y asociaciones, para cuantificar los daños personales y materiales para el sector de la cultura que nos permitan adoptar nuevas medidas. En este sentido, quiero reiterar mi compromiso con el sector cultural valenciano y el de las zonas afectadas, con el conjunto del sector cultural afectado por la dana, todo en su conjunto. Les acompañamos hoy, pero también lo haremos en los próximos meses, que no tengan ninguna duda, y durante el tiempo que haga falta hasta que la cultura pueda recuperarse. Estoy convencido de que con el trabajo de todas y todos haremos posible el renacimiento de la cultura valenciana y de las zonas afectadas. Muchísimas gracias.